Aquí estamos con Mastia al punto. Ahora en estos momentos acaba de concluir la audiencia donde se conocía la revisión de la medida de coerción impuesta al señor Marlon Martínez por el asesinato de la joven Emily Peguero. El tribunal de San Francisco de Macorís decidió imponer tres meses más de prisión al joven Marlon Martínez por este horrendo asesinato. Pensé que ya existían los elementos más que suficientes como para presentar el expediente acusatorio y que ya Marlon Martínez iba a ser enviado a un tribunal para conocer a fondo la acusación que pesa contra él por el asesinato de esta joven. Ellos han querido defenderse a la barra de la defensa de Marlon dicen que la muerte de la joven Emily fue producto de un aborto que dio lugar a una muerte involuntaria. Sin duda alguna que la defensa de un acusado aunque sea capturado en fragante delito tiene como función lograr la pena mínima en contra de su cliente. Pero a Marlon Martínez por el asesinato, por provocar el aborto de Emily, por ocultar el cadáver de la joven y por presentarse como inocente ante el caso, yo pienso que nadie le quita de la costilla 30 años de prisión por este horrendo asesinato. Sin duda alguna que la justicia dominicana, muy en especial la de San Francisco de Macorís tiene una gran labor, una gran labor hacer justicia ante este sonoro caso. Y no solo Marlon es evidenciado como el asesino de esta jovencita de apenas 15, 16 años de edad, sino su madre que hizo hasta lo imposible, Marlon, hizo hasta lo imposible por lograr evadir la justicia, por lograr ocultar la presencia de su hijo en ese acto. Hizo hasta lo imposible, usó a su hermano, buscó, pagó dinero para ocultar las evidencias, las evidencias de un asesinato, es el cadáver, el cadáver. Ella trató, la señora Martínez, por todos los medios, de desaparecer ese cadáver, porque si el cadáver no aparecía, no existirían elementos acusatorios, pero sin embargo, actuaron torpemente, porque es así, actuaron torpemente, y el cadáver tuvo que aparecer. Entonces ahí se inicia el proceso acusatorio. Y todos recordamos las imágenes dantescas, no solo de la aparición del cadáver, sino del llanto de cocodrilo de Marlon y su madre, en una rueda de prensa que convocaron allá en San Francisco de Macorís, para pedirle a la persona que usted estaba seguro de que había asesinado, que había desaparecido, pedirle que aparezca. Eso lo dijo el joven Marlon. Emily, te queremos, aparece, donde tú estés, aparece. Qué cinismo, solo por esa expresión y por ese cinismo a ese joven, le pueden, lo pueden condenar a 10 años. Por el crimen en sí, 10 años más, si quieren. Por el aborto, 10 años más. Por el oculto, por pretender ocultar evidencia. Vamos a ayudarlo, ponganle 5. Totalícenle 35 años. A la madre de él, que se va a salvar, porque todavía existe el código penal antiguo, no el que ha estado en discusión en las cámaras legislativas, que establecen el cúmulo de pena, pero se puede ayudar a ella y condenarla a 30 años de prisión. Esos son los dos únicos culpables. No hay más culpables, evidentemente, ahora, al menos que ellos no quieran tratar de meter a más personas en la pata de los caballos, y que traten de buscar a un profesional de la medicina, que supuestamente pudo haber asistido a Marlon, en la práctica del aborto en contra de la joven Peguero. Solo así podría aparecer otro elemento suelto. Pero mientras tanto, ya todo indica, todo evidencia de que estos son los dos únicos culpables. Marlon y su madre, la señora Emeline Martínez. Esos son los únicos dos culpables, y son los que tendrán que pagar ante el sistema judicial dominicano el hecho que cometieron. Tendrán que, en el caso de la señora Martínez, tendrá que indemnizar económicamente también, de una manera significativa, a los padres de la joven Peguero. Que esto nunca va a compensar el vil asesinato que cometieron, pero sí, por lo menos, podría contribuir a mejorar la calidad de vida del padre y la madre de la jovencita apellido Peguero. ¿Por qué? Porque los traumas psicológicos que están ahora en la actualidad, en la mente de la madre y el padre de esta joven. Fíjense que el padre, la semana, la otra semana de arriba, cuando acudieron a una audiencia, quedó preso y tuvo una medida de coerción. No, porque andaba con una pistola, en el recinto de una pistola ilegal. Pretendió entrar al recinto judicial con esa pistola para defenderse, porque lo han amenazado. Está amenazado de muerte. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los minutos finales de Al Punto. Gracias.